de la obra Sugar, luego de que por más de un año se ausentara en eventos sociales a raíz de la pérdida de su pareja, el empresario Isaias Gómez. Es lo que estaba platicando ahorita, que estoy muy contenta, estoy feliz de estar aquí. Después de, no de un año, de muchos años de no acudir a un evento, que estaba platicando ahorita en Instagram, te pierdes, ¿no? Tu vida se vuelve una rutina y te pierdes en el trabajo. Frases que compartes en redes y creo que a muchas personas le llegan, porque todos hemos perdido seres que han sumado a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vas en ese proceso? Voy muy bien, véanme, ¿cómo me ven? Voy muy bien, gracias a Dios, muy contenta y como les digo, con todas las ganas para empezar a trabajar, para seguir con mi nieta y para estar feliz. A pesar de que se mostraba temple, la realidad es que al ser cuestionada sobre las terapias que ha llevado después del asesinato de su novio, mostró irritación con el tema. Ay, les voy a decir algo con todo mi corazón, ese proceso ya lo viví, ya lo platiqué, hoy venimos al teatro a pasarnos lo increíble, a apoyar a nuestros compañeros y de ese tema ya quedó atrás. La situación legal sé que es un tema difícil para ti. Los amo con todo mi corazón. Nuestros cuestionamientos no pararon y ahí decidimos preguntarle si está lista para rehacer su vida amorosa. Para volver a enamorarte también, Shari. Eso todavía no, pero estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de Dios, de la vida, de mi nieta, de mi hija, de mi familia, de ustedes, de todo mundo estoy enamorada, amo la vida. Este año ha sido con altas y con bajas como todos ustedes saben, pero ha sido un año maravilloso con mi nieta que va a cumplir el 7 de diciembre, cumple un año, así que imagínate qué más le puedo pedir a la vida. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Ha sido un proceso muy lento para Shari, sí, porque el sufrimiento muy profundo también ha sido lleno de violencia, claro. Es una cicatriz con la que aprendes a vivir. Pero la fortaleza de esta mujer es impresionante, de verdad. Es una linda persona, es un lindo ser humano, Shari. Yo la miro mucho porque sí, como mujer, son muchos más fuertes que nosotros en ese aspecto. Muchos golpes ha recibido y ella va adelante, va adelante y de verdad dan ganas de que abrazarla y de decirle, te admiro profundamente por cómo lo estás enfrentando. Interesa con la que enfrenta la vida, la sonrisa. Ahora yo solo sí voy a decir algo, querida Shari, gracias porque mencionaste a toda la gente que amabas y no mencionaste a Brandon. Nos vas a dar motivos de bullying para nosotros, queridos. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!